Contarles que por motivos ajenos a mi voluntad, hoy no pude estar con ustedes en la tele letal. Pero dentro de ocho días, la semana entrante, aquí estaré. Hola, soy el profesor Pizquero, rector de la Universidad del Pizquero a distancia. Y estaré en la tele letal. Bueno, sí, un honor tener aquí al profesor Pizquero, es un sueño hecho y realidad. Y usted ya fue despedido de las instituciones educativas donde trabajaba. Claro, sí, ese fue un prerequisito para entrar a la Universidad del Pizquero a distancia. Ahí solo entran los expulsados. Bueno, y por eso está aquí, no hay peligro de que lo echen de ninguna parte, que es el síndrome de los invitados de este programa. No, ya mis papás no me van a echarlo. Bueno, teniendo a este líder del magisterio, tendremos hoy al profe Pizquero a las diez de la noche por la tele letal.